Bienvenida a Moisés Heredia, director de Soy Sano. ¿Qué onda, Moï? Aquí estamos. Oye, realmente, el tema de hoy es fantástico. Quiero que lo escuchen. A ver. Quiero que lo noten, porque antes de que tengamos un ataque cardíaco, nuestro organismo nos advierte con ocho síntomas. O sea, te dicen, aguas. Ahí viene un ataque, un infarto, echa ojito a estas señales de alarma que yo te mando. Y realmente tenemos que estudiar nuestro organismo, porque siempre nos da alerta, siempre nos comunica lo que va a hacer. Y otro punto importante, cada diez personas que mueren, cuatro días mueren con enfermedades cardiovasculares. Es la primera enfermedad de muertes en el mundo. Otro punto muy importante es, vamos a ver cada uno de estos síntomas y ver cómo lo podemos identificar. Número uno, el cansancio. Pero no es cansancio por hacer una actividad física que normalmente te cansa, o un cansancio mental que después te trae cáncer. Estoy cansada. Y es un cansancio diferente. Que no tiene nada que ver con, o esté asociado con una enfermedad física, o con un esfuerzo mental, o hice una actividad física más de lo normal, estoy cansado. Y este cansancio va aumentando hasta el final del día. Entonces, si usted no ha hecho ejercicio, no tiene mucho cansancio mental, y se siente muy cansado, y especialmente al final del día, probablemente este sea uno de los factores que le está advirtiendo a su organismo de que puede tener un infarto miocardio. O sea, no es un cansancio producto de un esfuerzo. Ok, no es de que fui al gimnasio y me cansé muchísimo, o trabajé todo el día, no descansé en la noche, sino es como un cansancio inhabitual. Así es. Sin hacer mucha actividad física o mucha actividad intelectual, tenemos un cansancio. Segundo, dolor abdominal, especialmente un dolor superior en el abdomen, que puede a veces la persona causar náuseas, mismo con el estómago vacío, o una hinchazón estomacal, se manifiesta días antes de un ataque cardíaco. ¿Esto podría confundirse con una gastritis, una colitis, o ese síndrome de intestino irritable, con cosas así? Se puede confundir. La única cosa es que, un ejemplo, cuando tú tienes una colitis y tienes un dolor abdominal, tú comienzas a hacer algo de ejercicios y tu cuerpo te ayuda a liberar esa inflamación y te siente mejor. En este caso, este dolor abdominal, mismo haciendo ejercicios, se agudiza más y más. Muchos de los dolores abdominales, a veces es por falta de una actividad física, donde está todo parado. Entonces, con una actividad física, nos estimulamos que esto funcione. En este caso, no. Si hace actividad física, más dolor te trae. Se incrementa. Ok. Problemas en el sueño. Todas aquellas personas que tengan disturbios de sueño o problemas de insomnio, son personas que tienen que analizar estos síntomas, estas alarmas, porque va acompañada también con ansiedad y mala concentración. Entonces, si usted tiene mala concentración, ansiedad, insomnio, dificultades para quedarse dormido o dormida, realmente debe entender que esto podría ser una señal de alerta de que alguna enfermedad cardiovascular puede aparecer. Ahora, hay también este caso. Una persona está durmiendo y de repente se despierta, sin motivo alguno. O sea, hay... Y se despertó. Y después queda despierta y no consigue dormir. Puede ser que sea un aviso también del cuerpo que va a tener un infarto al miocardio. Ay, qué feo. Respiración agitada, no por sobrepeso o obesidad. Una respiración agitada derivada porque la persona no está haciendo una actividad física, no tiene sobrepeso, pero su respiración comienza a quedar agitada. Es parte como también de ese mismo cansancio que comentaste al inicio, ¿no? Tu cuerpo ya no está manejando bien la circulación y obviamente el transporte de oxígeno. Así es. Y eso también es una muestra de que puede desencadenarse un infarto al miocardio. La caída del cabello especialmente se da cuando tenemos altos niveles de cortisol en el cuerpo. Es la hormona del estrés. Esa hormona del estrés realmente está relacionada con el infarto al miocardio. Cuando tenemos mucho estrés, tenemos más posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Y esta hormona se eleva y comenzamos a caer el cabello. Y esto también nos puede dar a entender que podemos tener un infarto al miocardio. Especialmente la corona de la cabeza. Especialmente la caída del cabello. La parte de arriba, no de los lados. ¿No? ¿Como de fraile? Sí, por ahí. ¿Como de fraile? Sí, caída del cabello. Otro punto, el aumento del ritmo cardíaco, que lo podemos entender, y un exceso de sudor o transpiración. Pero no porque tenemos temperatura, fiebre, sino es como un aumento de sudoración cuando tenemos un resfrío, que nuestro cuerpo está más o menos... Dices, yo estoy sudando frío. Si usted se levanta de mañana y no tuvo temperatura y la cama estuvo mojada por la sudoración, puede ser que esté relacionado con una enfermedad cardiovascular. Es otro de los síntomas que el organismo también nos indica. Dolor en el pecho. Un dolor así agudo en el pecho, que puede comenzar con el brazo izquierdo, también es una señal de alerta de que algo no está funcionando bien. Así es. Entonces, son factores que tenemos que siempre tener en cuenta. Exceso de sudor, dolor en el pecho, ritmo cardíaco acelerado, caída del cabello, respiración agitada, problemas de sueño, dolor abdominal y cansancio. Son ocho síntomas que advierten que nuestro organismo puede desarrollar un ataque al cardíaco. Y estos son síntomas que vienen algunos momentos antes. A ver, una preguntita. Estamos hablando de... ¿Cómo cuánto tiempo te avisaría esto? O sea, por unos momentos antes o un día antes o dos días antes o cuánto tiempo? Ciertos de estos síntomas son 30 días antes. Ciertos de estos síntomas. O sea, algunos que empiezas con tu cansancio. Hay otros que son días antes nada más. O otros momentos antes. Entonces, debemos siempre tener en cuenta estos síntomas. Ahora, ¿por qué lo hemos puesto todo acá? Porque debemos ver cuáles son los síntomas que nuestro cuerpo está presentando, nuestro organismo nos está mostrando porque realmente es muy sable el cuerpo. Es súper sable. Fíjate que ahora que lo mencionas, Moy, personas que he sabido que han tenido un infarto, con la familia, platicando con la familia, te dicen, es que sí, fíjate que estábamos en una boda y ahí en la boda no se sentía bien. Ahí está. O sea, como que tenía problemas de la panza, así lo mencionan, como que se sentía como cuando te pasas de comer, ¿no? Como si es constipado. O que lo fue mareado. Sí. Y que usas sentarse o... No, así que la verdad es que menciono que no se sentía bien y desgraciadamente esa persona que les comento sí falleció al otro día. O sea, pero sí fue un aviso de tu cuerpo de que algo no está funcionando. Lo que me comentaban es que decía, no me siento bien de la panza, creo que me pasé de la comida. Así es. Y como mencionas, este dolor abdominal, ¿no? Sí. De, estoy como constipado, como que me llene demasiado, como que no estoy haciendo digestión. Y tenía molestia, porque normalmente cuando pensamos en un infarto, pensamos en el dolor que dicen que es como si te subiera un elefante, en el brazo izquierdo. Sí. Y no siempre es así. No. ¿Sabes que a las mujeres les puede dar dolor de mandíbula? Sí, mandíbula, hombros, cuello. Es más como, o sea, obviamente es de todo, pero a las mujeres como que también se les puede dar dolor de mandíbula. Y a hombres también, pero hay como un signo especial en las mujeres. Así es. Y la sensación de dolor en el brazo, obviamente, pues. Adormecimiento. El adormecimiento. Y el dolor del infarto miocardio es un dolor muy agudo, muy, muy profundo. Dolor que el hombre no consigue soportar. Dicen que está dentro de los dolores más fuertes que el hombre consigue soportar. Pero no nada más es ese. Si no está sintomatología que estás mencionando, es decir, pon atención, te estoy avisando, haz algo al respecto porque no estoy bien. Hay algunos factores de riesgo. Uno de ellos es el aumento del peso corporal, sobrepeso, el tabaquismo, la vida sedentaria, la obesidad y el exceso de estrés diario. Cuando nosotros tenemos mucho estrés, podemos tener dos cosas. Un infarto al miocardio o se puede disparar la diabetes, que son dos casos bastante complicados. Y muy comunes en nuestro país. Estamos hablando que las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en nuestro país. Y obviamente la diabetes como parte fundamental de las enfermedades crónico-degenerativas, que también es muy común en nuestra población. Yo creo que tenemos que poner atención. Vamos aquí en Bien y Saludable, hablando de toda esta sintomatología y señales de alarma que nos da nuestro cuerpo antes de padecer un infarto con Moisés Heredia, el director de Soy Sano, que ahorita estábamos hablando de los factores de riesgo, sedentarismo, hipercolesterolemia, estamos hablando de dislipidemias, de este incremento de las grasas en la sangre, hipertensión, diabetes, obviamente el tema de obesidad, tabaquismo. Yo creo que son cosas muy conocidas que debemos de hacer conciencia de que sí. Así es. ¿Qué hacemos? Algunas soluciones naturales. Venga. Un ejemplo, vamos a utilizar omega-3. El omega-3 se encuentra en las semillas de chía y de lino o linaza. Estas sustancias ayudan a la salud cardiovascular. Ayudan, son cardioprotectoras porque ayudan a reducir los triglicéridos, previenen la hipertensión arterial y ayudan a controlar, especialmente personas que ya son declaradas como hipertensas. Tienen efectos antitrombóticos, antiarrítmicos y previenen accidentes cerebrovasculares. Yo tomo diario omega-3. Omega-3. Hay que tomarlo. Se puede conseguir esto a través de cápsulas vegetales que realmente son semillas de chía y de lino que son increíbles para nuestro organismo. Tienen un ácido alfa-linoleico que el cuerpo no lo produce. Entonces necesitamos consumirlo de afuera y para eso tenemos la semilla de chía y de lino que son increíbles. Los niños, adolescentes, jóvenes, casados, solteros, viudos, todos deben tomar el famoso omega-3 extraído de la semilla de chía. Ok, chía. ¿Cuánto nos tomamos? Bueno, eso según lo que indique el propio fabricante porque te puede decir, mira, son dos cápsulas o son tres cápsulas. Sí, son cápsulas, pero si ese chía en semillitas... Bueno, en cápsulas son de dos a cuatro cápsulas por día entre niños y adultos. ¿Y si son semillitas? Si son semillas podemos dar de dos o tres cucharas por día, dejamos con agua. Ah, eso es como el agua de uso, ¿no? Si tomamos el agua de la chía o el agua de la linaza con jugo de limón, podemos endurzarlo con estevia. Es riquísimo, es muy refrescante y tiene un efecto fantástico en el organismo. Ok. Otro alimento también que es muy bueno como un cardioprotector son las nueces, las fresas, cúrcuma, el aceite de oliva virgen y las legumbres. Hablando sobre las nueces, según la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, son el único fruto seco con una cantidad significativa de los grasos omega-3 de origen vegetal. Ándale. Entonces, a consumir un puñadito de nueces. Son las grasas de origen vegetal. Sí. Que esas son buenas. Buenísimas. Como el aguacate también, ¿no? Como el aguacate. Y las nueces, es un puñadito de nueces. Todos los días nos da una fuente, tanto de vitamina B6, ácido fólico, magnesio y cobre. Son ricas en proteínas y no poseen colesterol. Eso es importante. O sea, el colesterol es malo, solo es bueno. No, a ver, ojo, el colesterol solamente es de origen animal. No se vaya a confundir. Las grasas de origen vegetal no tienen colesterol, no existe. Tienen grasas buenas de origen vegetal que nos ayudan a contrarrestar el colesterol de baja densidad, que es el que nos daña las arterias. Otro punto es utilizar también las fresas, según un estudio publicado. Consumir fresas, arándanos, todas las semanas. ¿Frutos rojos? Frutos rojos. Ok. Ayuda a reducir un tercio el riesgo de padecer un ataque al corazón. Tienen flavonoides, que ayudan a dilatar las arterias. Y protegen el endotelio, la capa interior de los vasos sanguíneos, y controlan la tensión arterial. Fíjate que escuché ya muchas cosas de los flavonoides. Así es. Que son muy, muy buenos y que los cardiólogos están sorprendidos de los efectos de los flavonoides en nuestro cuerpo y obviamente en el sistema cardiovascular. Entonces, las fresas, los arándanos, frutos rojos, los contienen. Así es. Entre otros alimentos. Y vamos a utilizar la cúrcuma, que es el último consejo que vamos a dar hoy. Es media cucharadita de cúrcuma en polvo. Lo dejamos nosotros en un vaso con agua, mezclamos y tomamos. La cúrcuma contiene curcumina, que es un potente antioxidante natural responsable por la salud cardiovascular y que es muy utilizado en la cocina hindú. Y es excelente para las enfermedades cardiovasculares. Tengo muchos estudios que avalan esto acá. Así que hay un estudio que dice que disminuye hasta el 56% el riesgo de un ataque al corazón. Hasta un 56% reducen un ataque al corazón la cúrcuma. Es algo increíble para nuestro organismo. A ver, dime una cosa. ¿Dónde vamos a encontrar este y otros consejos para encontrar lo de la cúrcuma, los flavonoides, el ajo también? Así es. El aceite de ajo, que tiene sustancias cardiovasculares que nos ayudan a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Ok. Muy bien. Un punto principal. Para encontrar toda esta información está en el libro Soy Sano, un libro que contiene más de 2.000 consejos naturales para 289 padecimientos en 450 páginas de información. A ver, dame el número, me voy a un corte y regresamos con más información de Soy Sano. 0-1-800-777-0707, 0-1-800-777-0707. Regresamos, no se vayan. Estamos aquí en Bienes Saludable y le pregunto a Moisés Heredia, director de Soy Sano, ¿cómo conseguimos este manual maravilloso? La semana pasada nosotros hablamos sobre el plan de 20 días para el sobrepeso y la obesidad. Ah, claro, para bajar de peso, buenísimo. Hoy continúo con esa promoción. Solamente le quiero decir que este libro de obesidad y sobrepeso, plan de 20 días para bajar de peso, el próximo mes ya tendrá un costo de mercado de 1.490. Solo es el libro, ¿y si lo va a leer? Hoy va gratis al comprar su libro Soy Sano. Compre el libro Soy Sano, paga solamente por el libro Soy Sano, invierte solamente en el libro Soy Sano, de regalo va al recetario, el libro Cómo Encontra la Paz Interior, el libro de obesidad de casi 200 páginas, que es un best-seller, algo increíble para que usted baje de peso, sí o sí. Y también tenemos un regalo sorpresa, que especialmente va indicado para la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, ya sabes, y hay que tomarlo todos los días. Entonces, y no va a pagar costo de envío, y va a poder pagarlo a meses sin intereses, los intereses lo absorbe Soy Sano. O sea, tenemos el libro de Soy Sano, el libro del plan de 20 días, que está maravilloso. Para bajar de peso sí o sí en 20 días. Sí, el de Paz Interior, el recetario, que es una delicia. Con 200 recetas de cocina. Sí, aparte. El libro de Paz Interior. Es todo, y los gastos de envío. Los gastos de envío. No, bueno, todo. Ah, y el regalo sorpresa. Y el regalo sorpresa también. Entonces, las primeras 50 personas que marquen al 01800 777 0707, 01800 777 0707. Ok. Primeras 50 personas que marquen. Se llevan eso. Se llevan toda la promoción. Hoy hemos aumentado la promoción, tenemos más regalos, más artículos a su disposición. Sí, siempre traes cosas, pero lo que más regalas es salud, mi querido amor. Así es, entonces, al adquirirlo, el punto principal es que podrán llevarse a un precio exclusivo por el día de hoy. Así es, 01800 777 0707. Los esperamos. Muchísimas gracias, Mayería. Gracias a ti. Llame. Gracias. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.